Cremolati nuevamente en Villa Elisa Renovado con todo el sabor y la calidad que lo distingue Te ofrece su carta de sabores únicos y cremosos Además encontrarás lo nuevo como sabores gourmet Y helados aptos para celíacos, veganos y diabéticos Cremolati, en Boulevard Joeder y Urquiza Desde las 12 horas, todos los días Servicio de delivery Ya sabes, si es helado, elegí sabor y calidad Elegí Cremolati